Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Ha llegado a la tienda de Vanguard Wars en Pacific el paquete de introducción del nuevo operador de Task Force 007, Thomas Bolton. En este video, como ya es de costumbre, les mostraré las armas, el aspecto de operador, la voz y frases de este nuevo operador, y por primera vez añadiré a un video en el canal los 20 objetos desbloqueables que se pueden conseguir simplemente al subirle de nivel a este nuevo operador. Es que tengo miedo. Temo que algún día dejes de recibir mis cartas. Pero ya no tengo miedo. Moriría por ti, Braddy. No es malo morir por quien amas. Hay cosas más terribles. Con cariño, te. El paquete de operador Thomas Bolton tiene un costo de 2.400 cat points, o alrededor de 22 dólares dependiendo la región. Este lote y su contenido son de uso exclusivo para Vanguard y Wars on Pacific, incluyendo el aspecto de operador Factor Calma. El skin está bastante cool, y lo mejor es que continúe esta temática de nieve y frío que introdujo Sledgehammer Games en esta temporada 2 para presentar su nuevo modo Máquinas de Guerra Blindadas, que sería una especie de guerra terrestre de Modern Warfare o armas combinadas de Cold War, pero para Call of Duty Vanguard. Aquí tienen imágenes de skins Factor Calma dentro de Warzone. Honestamente, en ambos juegos se ve increíble. Ojo, este lote te desbloqueará el skin que tienes en pantalla al momento de comprar el lote. Otra cosa, bros, afortunadamente en esta ocasión, a diferencia de los dos últimos videos, este lote no cuenta con ningún bug, así que no se preocupen en este aspecto. Ahora vemos el contenido desbloqueable por subirle de nivel a Thomas por tenerlo equipado. Esto tomará un poco de tiempo, ya que son 20 niveles de progreso, así que no mencionaré las fichas de EPX, solo el contenido más llamativo. En el nivel 2 podrás desbloquear la frase de Operador Así es como se gana. En el nivel 4 podrás desbloquear la tarjeta de visita Humorreal. En el nivel 5 podrás desbloquear la temática de Operador MVP destacado, Reducción. En el nivel 7 podrás desbloquear la Calcomanía, Cráneo con Cañón. En el nivel 9 podrás desbloquear el emblema Satanás Humeante. En el nivel 10 podrás desbloquear el skin de Operador Montañez. Este es el primer skin alternativo que podrás desbloquear para Thomas, aparte del skin que recibirás al instante después de comprar el lote. En el nivel 11 podrás desbloquear el amuleto Demonio Sucio. Mientras que en el nivel 12 podrás desbloquear el tema de Cámara de Muerte Demonio de Metal. Este es el segundo tema de Cámara de Muerte que podrás conseguir gracias a este lote. En el nivel 14 podrás desbloquear una segunda frase de Operador que lleva por nombre ¿Para qué vinieron? En el nivel 15 podrás desbloquear la presentación de Operador Humareda. En el nivel 17 podrás desbloquear el remate de tornillos flojos. Este remate puede ser equipado en ambos Vanguard y en Warzone. En el nivel 19 podrás desbloquear el Graffiti Cabeza de Hacha. Este también puede ser equipado dentro de Warzone. Y por último en el nivel 20 podrás desbloquear el segundo skin alternativo para Thomas llamado Robson. Sin duda todo este contenido desbloqueable hace que el lote valga la pena. Ahora hablemos de las armas. Este paquete incluye dos proyectos de arma. Lo curioso es que ninguna es el arma favorita de Thomas la LMG Wheatley. No tiene sentido que sea su arma favorita si le van a dar otro simple bar que lleva por nombre MBT. Si bros por tercer video consecutivo. El proyecto de arma principal también es para el rifle de asalto bar. MBT incluye una boca de cañón con freno de boca cort. Un cañón cario de 45.75 centímetros rápido. Una mira reflector Mark III. Se le ha eliminado la culata para más agilidad. Un acople M19-30 guerrillero en ángulo. Una puñadura trasera con surcos. Un cargador de tambores de 8 milímetros clauser con 20 proyectiles dentro de Vanguard y 30 proyectiles dentro de Warzone. Con el tipo de munición subfónica. La competencia incansable y el kit cuerpo a cuerpo. Y aquí tienen un gameplay de MBT en el modo saqueo de Warzone. Se han de preguntar ¿Por qué saqueo si siempre los haces en Isla Renacimiento? Pues porque honestamente bros ambos proyectos de armas son sumamente pobres dentro de Warzone. Es un poco difícil hacer buenas partidas con las armas sin tener que modificarlas. Y pues como muchos de ustedes ya saben, los videos los grabo con los proyectos de armas sin modificar. Esto para que tengan una idea de cómo funcionarían sin modificarlas. Si planean utilizarlas así como vienen en el lote. Ya que hay que recordar que en ocasiones no todos los jugadores tienen sus armas subidas a máximo nivel. En esta ocasión decidí hacerlo así debido a lo malas que son tanto la VAR como la Tab 99 dentro de Warzone. ¡Gracias! 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 Aquí tienes imágenes de los camuflajes de mestiria del modo zombies de MBT! Aquí tienes imágenes del oro y de cobra dorada. Aquí tienes imágenes del camuflaje diamante y diamante de la peste. Y por último aquí tienes el camu nuclear y el hétero oscuro. Ahora veamos los camuflajes de mestiria en el motor gráfico de Warzone. Aquí tienes imágenes del camuflaje de oro. Aquí tienes el camu diamante. Y por último aquí tienes el camuflaje nuclear. El segundo proyecto de arma que viene incluido en el lote es revienta tanques para el ya mencionado francotirador Type 99. Revienta tanques incluye una boca de cañón con freno de L. Un cañón Shiraisi de 712mm de francotirador. Una mira variable 19x4x8. Una colata Sakura CBR personalizada. Una copia de empuñadura de pistola para SMLE. Una empuñadura trasera de cuero. El cargador tambores de 8mm Closer con 5 proyectiles. El tipo de munición de bala subsónica. La competencia a descartar. Y el kit cuerpo a cuerpo rápido. Aquí tienes un golpe de revienta tanques en el modo multijugador de Call of Duty Vanguard. Bros no es tan mala esta sniper. Pero sin duda recomiendo que la modifiquen. Estos accesorios que vienen incluidos no son los mejores. Inclusive la misma mira no es la mejor para este sniper. Aquí tienes imágenes de los camuflajes de maestría del modo zombies de revienta tanques dentro de Vanguard. Aquí tienes imágenes del oro y de cobra dorada. Aquí tienes imágenes del camuflaje diamante y diamante de la peste. Y por último aquí tienes el camu nuclear y el hateroscuro. Ahora veamos los camuflajes de maestría en el motor gráfico de Warzone. Aquí tienes imágenes del camuflaje de oro. Aquí tienes el camu diamante. Y por último aquí tienes el camuflaje nuclear. Algo que sé que a ciertas personas les llama la atención de los operadores son sus frases. Aquí tienen algunas frases con la voz de Thomas Bolton que escucharán dentro de Warzone. Marcando mejora de campo. Munición de calibre medio ahí. Recojamos eso. Cusil de asalto ahí. Tomemos ese blindaje. Tenemos de calibre pequeño. Munición de gran calibre aquí. Cartuchos de escopeta aquí. Veo efectivo. Fusil de asalto ahí. Tenemos un vehículo. Contrato de recompensa aquí. Hay un globo de depósito de efectivo ahí. Hostiles entrando al área. Recojamos eso. Ametralladora ligera. Olviden eso. Recojamos eso. Necesitamos reconocimiento. UAV iniciando sobrevuelo. Marcando objetivo para ataque aéreo. El paquete de introducción de Thomas también incluye el tema de cámara de muerte Maleza. Este borde es exclusivo del modo multijugador de Vanguard. Además, el otro también incluye el amuleto Sencero de Recuerdo. Aquí tienen imágenes de este básico amuleto. El paquete también incluye la tarjeta de visita Tanque de la Tundra. Como pueden ver, no es dinámica. El paquete de Thomas también incluye la introducción destacada con frustración. Nuevamente, al igual que el tema de cámara de muerte, ese también es exclusivo del multijugador de Vanguard. El otro también incluye el graffiti Asciendan Juntos, que puede ser equipado en Vanguard y en Warzone. Aquí tienes imágenes del graffiti dentro de Warzone. Por último, el otro también incluye la calcomanía sorpresa del Yeti. Y ahí es la insignia de Task Force 007. Antes de terminar el video, quiero recordarles que para desbloquear el skin dorado de Thomas, se necesita varias cosas. La primera es copiar el paso de batalla y tener el máximo nivel a la operadora Ana Drake. La segunda es copiar al operador Gustavo y subirlo a su máximo nivel de operador. Ese operador no se sabe cuando saldrá a la venta. Y la tercera es subirle de máximo nivel al mismo Thomas Bolt. Esto es necesario solo si quieres desbloquear el skin dorado que tienes en pantalla. Personalmente, este lote tampoco me gustó. Pero siento que el lote sí vale la pena. La skin de Thomas está super cool. Pero lo que sin duda hace que el lote valga la pena es todo el contenido desbloqueable al subirle de nivel a este operador. Lo que sin duda no me gustó fueron las armas. La Type 99 es un gran francotirador, pero solo si lo modificas. Pero lavar, bros, otro proyecto de arma para lavar habiendo tantas armas, no sé. Creo que pudieron haber elegido una mejor arma. ¿Recomendaría el lote? La verdad sí. Especialmente si no tienes muchos skins. Este lote te incluirá la oportunidad de tener 3 skins para Thomas. Nuevamente, las armas no están tan cool. Pero en general, siento que lo te vale la pena. ¡Suerte con tu compra! En fin, si este video fue de tu ayuda, no olvides darle like. Y si eres nuevo y ya no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video. Mi nombre es Edel, y nos vemos en la próxima. ¡Bye!